23 personas fueron detenidas en el cantón Santo Lucía, provincia del Guayas, por encontrarse en una fiesta clandestina que habría comenzado en horas de la tarde de este miércoles, pero se extendió durante el toque de queda. Entre ellos estaba un menor de edad. En el domicilio habían bebidas alcohólicas y música con todo el volumen, a todo volumen, dice, muy alto. Hecho que alertó a los moradores, como es lógico. Los aprendidos fueron llevados a un UPC del cantón Daule para ponerlos a órdenes de las autoridades competentes. En total, 23 personas detenidas por las benditas fiestas clandestinas. Los agresores fueron detenidos, ¿no? Detenidos. Sí. Bueno. Se les acabó el recreo. Se les acabó el recreo. Se les acabó la chifa. Pero ahí está la muestra de lo que estamos haciendo con nuestra vida, con nuestra gente, con la sociedad. Y entonces, después nos quedamos. ¿Ah? Que no hay... Que la funeraria me cobra caro. Que el de acá no me quiere entregar el cadáver. Que el de acá me vende la funda cara. Que el de acá me vende los remedios caros. Que no hay una cama UCI. Que me tienen parado aquí. Que no me atienden. No provoquen. Oiga, Hugo. Vino la noticia que me... Exactamente. Vino la noticia que me llamó desde asombro. Atención. Ya no solamente las cajas... La sala UCI están colapsadas. Ya no, ya no. También las funerarias. Las funerarias también ya no tienen más cajas. Están colapsadas. Ya no hay más cajas. Los maestros, ¿cómo se llaman esto? Se les acabó la madera. Los maestros no quieren hacer... Hasta la madera. Se les acabó la madera. Hasta la madera. ¿Cómo la gente no comprende la situación que estamos viviendo tan crítica que hemos visto? O sea, lo que vivimos el año pasado, en el mes de marzo y en el mes de abril, no nos ha servido de lección. Y lo estamos viendo ahora, pero no se le... Y lo volvemos a vivir ahora. Se está repitiendo la película. Y estamos viendo que fuera de los hospitales la gente llora, hace oraciones ahí para pedirle a Dios. Y dicen que el hombre es el único animal que repite sus errores. El hombre es el único animal que se tropieza dos veces en la misma...